Todo esto devela un tema de fondo. Y hasta dónde el gobierno está encarando la causa marítima como una política de Estado, una reivindicación nacional, o hasta dónde la está utilizando como un instrumento simplemente para buscar la reelección. Bueno, yo creo que es responsabilidad de los expresidentes asumir una posición pública frente al país. Creo que tiene la responsabilidad de hacerlo en el sentido de aclarar y separar una cosa. Una cosa es el apoyo que se pueda dar a la causa marítima y otra cosa es dejarse utilizar en lo que en el fondo es una instrumentalización de la causa marítima para la campaña reeleccionista y prorroguista de Evo Morales. Eso muestra como una actitud sincera por parte del presidente Evo Morales y simplemente está utilizando la imagen de estos expresidentes. Y aquí surge la duda, si la está utilizando realmente en beneficio del país o la está utilizando en la búsqueda de fortalecer su imagen frente al referéndum por la reelección. ¡Gracias!